Muchas gracias, Caterin. Iniciamos este espacio noticioso con la información más relevante de alto calibre de las últimas horas. Por ello, nos enlazamos con nuestra compañera Brenda Basaldúa, quien se encuentra recorriendo las calles de toda la zona metropolitana de la región sureste, para llevarle a usted, amable televidente, la información más actualizada de esta jornada. Te saludo con gusto, Brenda, cuéntanos. Muy buenas tardes, Iván. Igualmente te saludo con muchísimo gusto, al igual que la teleaudiencia, para informarte que durante la tarde de este día se registró un lamentable incidente. Eso después de que un hombre que presuntamente intentaba ingresar a un rancho para cazar resultó gravemente lesionado después de que los encargados de este rancho, el cual está ubicado en la carretera Saltillo-Morelos, que está justo en una intersección sobre la carretera Zacatecas en el kilómetro 32, pues se asustaron los encargados, vieron que ingresó armado junto con otra persona y fueron los encargados quienes abrieron fuego contra estos dos sujetos que entraron a esta propiedad privada, dejando sin vida a uno de estos dos hombres que ingresaron lamentablemente a este lugar a cazar. Ya arribaron los elementos de la policía municipal y de la policía estatal hasta este sitio, tomaron conocimiento del deceso y esperaron también el arribo del personal de la Secretaría General del Estado para que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes y se abriera una carpeta de investigación sobre el caso, además de trasladar el cuerpo al CEMEFO y también algo que se nos hace muy relevante es que las autoridades hasta el momento se han reservado pues el estado de salud de la otra persona que supuestamente acompañaba al oxizo y también pues no han brindado ningún dato general sobre la persona que falleció ahí en el rancho Los Codornices. Te informo, Iván, que durante esta tarde también se registró otro lamentable pues incidente, accidente, más bien dicho, esto en el Panteón Santo Cristo, en donde una mujer que caminaba sobre las lápidas pues lamentablemente cayó hasta una fosa. Afortunadamente no sufrió lesiones, fueron personal de una ambulancia privada y también personal de bomberos quienes arribaron a ese sitio para valorarla, la ayudaron a salir de este lugar y pues bueno, afortunadamente a pesar de todas las indicaciones que han brindado las autoridades en este día de muertos para visitar los sanciones, pues pasó este accidente en el Santo Cristo, esperamos que se repita y bueno, afortunadamente quedó ilesa la señora. Pero nosotros seguiremos aquí, Iván, en la región sureste de Coahuila para hacerle llegar la información más importante. Si en todo caso surge más información relevante en cuanto al tema del cazador, nosotros se la haremos llegar por medio de este espacio. Pues vaya, Brenda, la información que nos presentas. Una duda en cuanto al tema de este presunto cazador asesinado. ¿Hay personas detenidas o cómo es que se determinó que habrían sido ejidatarios quienes le habrían dado muerte a esta persona? Según lo que nos informan, las autoridades lo han tomado como un homicidio doloso. Van a seguir trabajando en este caso el personal de la Fiscalía General del Estado. Hasta este sitio te informo que estuvieron, como ya te lo dije, personal de la policía municipal y también de la estatal y van a estar indagando si es verdad lo que presuntamente dicen los ejidatarios que pasó en este rancho, debido a que pues no saben si hay algún video que lo evidencie o si haya algunos testigos más sobre este caso de la muerte de este hombre que, como te digo, no sabemos edad, no sabemos nombre, pero estaremos al pendiente para pues saber qué es lo que pasó con esta persona. Te agradezco, Brenda, por la información. Estaremos al tanto. Que tengas excelente jornada. Muchísimas gracias, Iván. Estamos al pendiente.